¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les tenemos algo especial para los más pequeños del hogar. Estamos celebrando el Día del Niño y queremos que se la pasen muy muy bien. Les mandamos muchos saludos. También aprovechamos para enviar saludos hasta Monterrey, para Grecia, Ailín y todos sus cachorros. Les mandamos un saludo muy muy fuerte. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con los trabalenguas. El primero está muy sencillito. Lo vamos a ver paso a paso y después ya lo leemos todo de corrido. Tres tristes tigres. Hasta ahí, facilito. Tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos. Bueno, esperamos que muy bien va el que sigue. Tragaban trigo tres tristes tigres. Muy bien, pues ahora vamos a leerlo más rápido. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. ¿Cómo les fue? Esperamos que muy bien. Al final si se fijaron a mí en tigres, casi digo trigues. Entonces voy a leer otra vez esa última línea. A ver si ya no la lengua se me traba. Tragaban trigo tres tristes tigres. Muy bien, ya salió. Entonces, este se los dejamos para que lo practiquen y nos dejen en los comentarios cómo les fue. Vamos con el que sigue. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas, cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Si se fijan, este está más tranquilito. Entonces vamos a tratar de leerlo de corrido. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas, cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Muy bien, entonces aquí la lengua parece que no tiene tanto problema. Ustedes nos dicen cuál se les hizo más fácil. Y vamos con el que sigue. Este sí ya tiene bastante reto. Entonces, lo que vamos a hacer es separar en partes la palabra. La palabra más complicada aquí es Parangaricutirimicuaro. Entonces, esto ya depende al gusto de cada quien. Nosotros lo separamos así porque se nos hace más fácil leerlo de esta forma. Entonces, pues vamos a empezar. El volcán de Parangaricutirimicuaro. Se quiere desparangaricutirimicuaro. Ya ven, ahí ya me equivoqué. Entonces voy a regresar. Se quiere desparangaricutirimicuarizar. Entonces, ay, con mucha calma. Vamos con el siguiente renglón. Y el que lo desparangaricutirimicuarizare. Muy bien, entonces vamos a seguirle. Será un buen desparangaricutirimizador. ¿Qué tal? Entonces, creemos que esto funciona mejor. Cuando ustedes las van separando, es como cuando quieren leer una cantidad muy grande. La vamos separando primero por cientos, miles y después millones. Y es más fácil leer. Entonces, vamos a tratar de leerlo más rápido. El volcán de Parangaricutirimicuaro. Se quiere desparangaricutirimicuarizar. El que lo desparangaricutirimicuarizare. Será un buen desparangaricutirimizador. ¿Qué tal les fue? Este, pues ya saben. Ahí les dejamos para que le pongan pausa en la pantalla. Y ustedes lo digan solitos y rápido. A ver, ¿qué tal les va? Una, dos, tres. ¿Qué tal les fue? ¿Lo pudieron decir rápido? Muy bien, pues no olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. Y por cierto, hablando de cosas medio difíciles de pronunciar, les vamos a presentar a continuación tres municipios del estado de Michoacán. El estado de Michoacán es un estado muy hermoso aquí en México. Tiene en total 113 municipios. Y bueno, uno de ellos, Nuevo Parangaricutiró. Ya ven, entonces hay que estar bien al pendiente con esto. Quiere decir lugar en la mesa. Y es el antiguo pueblo de San Parangaricutiró. Fue destruido por el volcán Paricutiró en 1947. Esta imagen que están viendo son los restos de la ciudad que fue enterrada por las cenizas. Por eso aquí se ven piedras del tipo volcánico. Entonces, bueno, ya se imaginarán allí en Michoacán. Ellos ya están acostumbrados a este tipo de nombres. Y por ejemplo, otro es pajacuarán. ¿Qué quiere decir? Lugar de hongos. Aunque el nombre parece como si fuera de pajaritos, pues no. Es lugar de hongos. Y el otro que también les traemos es Sira Cuareterio. Sira Cuareterio. A ver, vamos otra vez. Sira Cuareterio. Es el lugar donde termina el calor y empieza el frío. También, si se fijan, pues tiene mucha vegetación. Está muy agradable para caminar por ahí. Y, pues bueno, estos son tres ejemplos que les dejamos. También, si quisieran saber los otros nombres de los municipios, les vamos a dejar la liga al sitio del Inegi, donde pueden estar revisando estos nombres para que practiquen. Y cuando vayan a visitar ese hermoso estado de Michoacán, pues no les cuesta trabajo pronunciar estos nombres. ¿Y qué tal les fue? Bueno, pues déjenos sus comentarios. Les mandamos saludos muy afectuosos desde México. Y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!